Grupo de Oro Presenta Terminó la espera El próximo lunes alrededor de las 9.30 horas estará disponible para el público el portal www.cuadratinmedia.com.mx La nueva propuesta periodística de Cuadratin Agencia Mexicana de Información y Análisis especializados en videos, fotografías y audios El nuevo sitio está llamado a convertirse en el primer referente en materia verdaderamente multimedia en Michoacán y se prevé que tendrá como nicho principal al sector juvenil que hoy reclama más interacción y contenidos audiovisuales y auditivos en los medios de comunicación virtuales Luis A. Delgado, director de G4A la empresa responsable del soporte técnico de Cuadratin explicó Tenemos un proyecto con Cuadratin que es un sitio multimedia son puros contenidos multimedia, audios, videos y fotografías Todos los contenidos se pueden visualizar en la misma página entonces la gente puede ver videos, audios y fotogalerías desde el momento en que le da click al sitio Cabe señalar que de enero de 2009 a la fecha el portal de noticias www.cuadratin.com ha experimentado más de 7 millones de visitas efectivas con más de 24 millones 500 mil páginas vistas cifra que no tiene precedente en la historia del periodismo cibernético estatal Cuadratin no solo es líder en visitas a su portal electrónico sino también se mantiene a la cabeza en las distintas redes sociales con más de 23 mil fans en Facebook y 10 mil en Twitter Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Gracias por ver el video.